Muy felices con María Belén, mi señora y mis dos hijos, Tiago y Alba. Así que bueno, los primeros momentos acá adentro y ya pensando en todo lo lindo, todo lo que vamos a armar acá, que va a ser nuestro hogar. Chicos corriendo, gritando, muy felices. Sí, re contentos, re contentos, así que estábamos esperando hacía mucho tiempo y bueno, se dio. ¿Te habías anotado en otro sorteo del Procrear o era la primera vez? Sí, la que más llevó la aposta fue Belén, que nos inscribió online, hace no recuerdo cuánto, pero más de un año. Y después bueno, fuimos siguiendo todos los pasos que nos iba llamando el banco y nos iban exigiendo. Salimos sorteados y bueno, hoy tenemos la suerte de estar acá. ¿Actualmente estaban alquilando? Sí, desde que nació Tiago, que tiene 12 años, que alquilábamos en un departamento. Y bueno, hoy nos damos el lujo de tener nuestro hogar. La verdad que espectacular el departamento, el barrio, la ubicación, todo. Nosotros ya éramos del interior, vinimos a estudiar, nos quedamos acá. Y bueno, ya estamos recontraerradicados y ya nos sentimos dos santafesinos. ¿Y ya se van a mudar pronto? ¿Lo han diagramado? Sí, y dentro de, antes de fin de año. Digamos, justo se nos termina el contrato de alquiler. Así que nos vino Bárbaro para tener un espacio de 45 días más o menos para organizar todo. Empezar a dar de alta los servicios y traer todo para acá.